Y están los Shadow World Dead ahí Además, muchos esbirros con 4 Sí, el problema del handlook es, bueno, Shadow World Dead, ¿no? Así es Estando en contra de tus gigantes Sí, particularmente en contra de tus gigantes Sí, particularmente Ahora decide que parece ser que para Mike tiene el combo ya entero en la mano Entonces decide mantenerlo ahí en caso de que la partida se empiece a ir de control en los primeros turnos Y será que ahí cae en esta ocasión También vemos ahí esa sucesión de intelecto Que va a ser muy, muy importante para esta batalla Que puede ser muy conveniente Imagina robar dos gigantes de lava Imagínate llevarte unos cuantos gigantes O incluso gigantes de montaña, ¿no? Digo, tienes también tú una mano muy grande Y más porque la propia... Si tú tienes un talento, te da dos extra Efectivamente Y bueno, además, contar que tiene el segundo turno Por lo tanto, tiene la moneda Así es, así es Entonces, se puede convertir en su propio handlook O más bien, sacerdote Bueno, hemos visto sacerdotes que se convierten en druidas de rampa Que se convierten en handlocks Que se convierten en casi cualquier mazo Decide utilizar aquí el ciclo de la nación Por otro de los grandes clásicos del sacerdote Que es... El Injured Blade Master Así es, digo, básicamente es un 4-7 en el turno 3 Es muy difícil de lidiar Aquí, cuando menos, Robert Smith Podría seguir aumentando su mano Y bajar al turno siguiente ese gigante Para lidiar con él Pero, digo, tiene que ser preocupado Cuando menos por la idea de un... De un Shadow War Death Para acá, y el sustento inteligente Uy, bastante bien Bastante bien Obtiene un manipulador ignoto Más, aparte Un fuego Soul Fire Y el manipulador ignoto puede ser muy molesto Con esa I será O con un auken ahí incluso Así es Ahora, va a caer Posiblemente ese gigante Digo, pudo haber bajado también el dragón Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo esperar, no? Ahora, no hay realmente una gran respuesta Por parte de Mike A menos de que utilice La que el mismo Robert Smith le otorgó Gracias a la solución de intelecto Digo, si la voy a utilizar Creo que lo mejor que puede ser es Digo, depende de qué tanto De qué tanto aprecie Lo que tiene ya en su baraja, ¿no? Yo apreciaría un poquito a esa I será Y quizás también a... A la Cerutiza A la Kyunai Entonces va a ir quizás aquí por la agresividad Así es Y directo a la cara, efectivamente Que bueno, aprovechando, ¿no? Justamente que donde mejor escale este brujo Es en el juego muy tardío Así es Entonces vamos a ver Decide limpiar con el tablero Lo cual hace un muy buen trabajo Draco Crepuscular es buena opción Eructador es buena opción Sí, tienes buenas opciones aquí El Draco ayuda simplemente para evitar Este... Que te puedan lidiar con algún tipo de Shadow World Y bueno, la cantidad de vida con la que va a salir También va a ser bastante grande Así es, así es Ahora Quiere ver la manera de lidiar con esa Cerutiza En el que está en el tablerón Es muy, muy suculento Realmente quitarla de ahí Está empezando a contar su mano Y saber más o menos con cuánta vida va a caer ese dragón Y también si no se pasa para el siguiente turno Con las cartas que pueda tener Ahora ¿Puede incluso curar a su gigante de ser necesario? Sí, podría hacerlo definitivamente Y probablemente va a optar por eso Oye, tiene varias opciones aquí Realmente Puede Simplemente Como tú bien lo mencionas Bajar en el optador Digo, pero siempre tiene que estar preocupado Por lo que es Shadow World Pain y Death Tanto dolor como muerte Eso hace un muy buen trabajo Ahora Si ya viste que no pudo lidiar con el gigante Podrías jugar la misma Y dejar ese gigante disponible Vamos a ver si decide hacerlo Más aparte de bajar al Al vigi antiguo Uy, no está bajando Uy, uy, el lag El lag El lag es real Y el cuerdazo le va El lag, el lag No Ah, lo logran No Ah, la maldita cuerda Ah, no Eso está bastante mal Y bueno, el manipulador Inoto ya Siendo de las suyas Va a copiar ese gigante Y no solo eso Soulfire Logra eliminarlo Junto con la sacerdotisa Hmm, ese lag No me está agradando de nada Porque si es realmente El hecho de que lo estemos expectando Si le podría causar Algunas problemillas Digo En esos momentos No No se involucra mucho Que digamos Pero bueno Y ahora se van a invertir los papeles Otro Soulfire ¿Qué hay un vigi anciano Nada tan grave? Ah Bueno Podríamos argumentar De que si no hubiera estado ahí Ese anciano Quizás se hubiera pedido Algo más importante No sé Ese ductador quizás Quizás el ductador Pero bueno Afortunadamente Robert Smith Lidia con el tablero Aquí viene Silvanas Lo cual No es Ni lo mejor Ni lo peor Ya que ninguno De los dos Esbiros en el tablero Pueden lidiarse A sí mismo Pero al mismo tiempo Digo Ese dragón Está en peligro De ser robado Aquí podrías Por parte de Robert Smith Buscar una carta extra Quizás Quizás Y bajar al gigante Otra opción que quisiste También es la de Utilizar Tu propio poder Sobrecogedor Y destruir Todo el tablero Para que Silvanas No se lleve Nada Y al final Si Silvanas Algo se va a llevar Entonces Aquí lo que puedes decidir Es o no darle nada Pero gastar Ese poder Sobrecogedor O darle un dragón Muy golpeado Que la verdad Es que no es Gran problema Para un serrote Simplemente llenarlo Gracias a su habilidad de héroe Que aparte es bastante barata En proporción a lo que cura Así es Ahora Si decides Utilizar esa habilidad Deberías primero Utilizar el propio Concedor Para ir sobre la cara Pues posiblemente No lo vaya a hacer Aquí miras el cuerdazo Me Oh Shadow Flame Ok Y mira un manipulador Ignoto justo a la mano Bastante conveniente En caso de querer Copiar un gigante Ok La razón de Ok Entonces salva De esta manera El poder Sobrecogedor Yo quería el daño Pero bueno Otra sustracción De intelecto Vamos a ver que roba Oh Y un gigante Bueno Esos gigantes Podrían servir En un punto En el que Esos gigantes Realmente son un poco Inútiles Para Mike En estos momentos En estos momentos Pero más adelante Digo En que punto En que punto En contra De De un De un brujo Y más de un handlock Podrías llegar El momento En que está Suficientemente Bajo Como para utilizar Ese Uy Ahí está Leroy Ahí está Leroy Que todavía no entiendo Muy bien Que es en ese mazo Parece Podría En esta ocasión Podríamos verlo Quizás No hay mucho Control Todavía por parte De Mike Robert está empezando A incrementar Su tablero No hemos visto Ningún búho Por parte de Robert Smith Creo que no No, no ha llegado Ni un solo búho Ah, ok, ok Ahora Daquil Tiene todo Shadow Flame Entonces eso le podría Permitir Bajar a Leroy Utilizarlo Y a lo mejor Hasta limpiar El tablero Ahí está la defensa Por parte de Mike Más aparte la curación Intentando mejorar Su mano Ya que no tiene Ok, silencio Va a servir Siempre ayuda Para las Las provocaciones Que obstruyen Tu camino De la victoria Alistraz Acá y ahora Te se presenta Por parte de Robert Y otra vez Ahora en las funciones Gigantes Se está volviendo Sumamente barato Sí, así es Ahora, ¿podrías Otra vez limpiar Completamente el tablero? Es una posibilidad De hecho, simplemente Utilizando a ese A ese vigía anciano Lo cual No es la peor De las pérdidas En estos momentos No, y de hecho Mantendría vivo Ese lote Así es De hecho, creo que La mano es suficiente Como para utilizar ¿Sí? Podrías utilizar Al Leroy Junto con Shadowflake Sí Pero no Yo lo único que quiero Es que no existan Esos pequeños polluelos De otro lado Entonces, si utilizar Shadowflake Viene bajando De la barranca Ya el El gigante Derretido El gigante de magma Y ahí está También el lote Haciendo un poco de daño El problema es que Ya hay poder sobrecogedor Disponible En manos de De Robert Smith Así es Es mucho daño Lo que puede Digo, vamos a ver Cual es la respuesta Aquí por parte de Mike Quizás intenta Hacer una limpia Quitara uno De las amenazas Del tablero Sería importante Digo, si conoce Mike De lo que es posible El combo de Robert Creo que este Podría terminarse Digo, no, no es cierto ¿Cuánto daño tiene? Sinceramente Digo, Alex Raza Podría bajarlo hasta 15 Alex Raza podría bajarlo hasta 15 Pero implicaría gastar un turno más Todavía Pero tienes 8 Más aparte El poder sobrecogedor El daño por parte Delirro Jenkins Que bueno, insisto Sería esperar un turno más Después de Alex Raza No, pero podría terminarse Ahora mismo Creo que Este es el poder sobrecogedor Manipulador Y no Oh, por supuesto De repente Es justo Es justo Es justo el daño Ahora que Si le da todo el cuerdazo Se le sentiría muy triste Sería demasiado trágico Porque realmente Sería perdido por like Y bueno Cae la victoria Para Robert Smith ¿Qué tal? Bastante bien jugado ese